No te metas con nosotros palomo, no te metas con la gente que te pueden dar plomo, suéltalo Joaquín. No te metas con nosotros palomo, 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 suéltalo Joaquín. Como, 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 como. Como, 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 como. Como, 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 como. Como, 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 como. Como, 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 como. Promo, 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 promo. Promo, 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 promo Promo, 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 promo Limpostas, celular, hermanito, pa' que te pongan un blao La gente de Puerto Plaza, la gente que le ponen atar, Alfé, Rambini, a Prodictor, y al azar, así que Que yo mantiene la parte de mi madre también Leo Cristina, Juanza, pa' llorar yo That's right, right? Here we go, here we go That's right El vaqueo en mi es una vaina bien Ubica que lo que Que no le den pa' mi Que yo te cuelva queo en mi a nivel de plomo Yo to' el pa' ti Yo to' el chavo del ocho Yo to' el chisperro y tu lo que te emociona Suena' me el timbal Suena' me el timbal Que yo le meto Yo no soy el gato, tampoco soy el sujeto El vaqueo en mi Abrígate nueve Brrrailing, global, una vaina bien Que lo que, que lo que Blomo, 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 blomo Blomo, 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 blomo That's right, right? Blomo, 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 blomo Blomo, 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 blomo No me hable de oro 24, mani Ubica que lo que oye Te ganaste tu par de plomo Y yo te lo voy a dar Sí, sí Negro cinco estrellas Ahí te monta que están Atrás de lo último Este como dulce cerona Se le quitan los tiros Y se le parten la bol Esto es lo que está A usted y hay que darle plomo Ahora más yo no fumo Y se lo cobre tu blog Enemigos, blanca, nieve, palomo Y mi mambo Y ustedes le meten bien sí Todito Un minero grande de nadie Yo se lo voy a meter todito Blomo, 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 blomo Blomo, 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 blomo That's right? Blomo, 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 blomo That's right Cuando yo empecé Yo no quise saber a nadie Dale óptica ahora Firestyle Si te tumbé la nota Tú estás claro Que mi rima es más loca Cuando tú quieras, ok Blomo, 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 blomo Blomo, 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 blomo That's right Blomo, 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 blomo Blomo, 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 blomo That's right Ubíquete lo que es marito Yo camino con el que tiene los metales Una vaina bien el baqueo en mí Dame un récord Una vaina bien suelta, loco aquí Blomo, 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 blomo Blomo, 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 blomo That's right You go to the cellula, hermanito, pa' que te ponga comunicado La gente de Puerto Plata, la gente que te pone en adelante Al B, Franklin el productor La vieja Sara Manin Lo que yo más quiero aparte de mi madre también Leo de Estilo Cuántas payolas son